Con su característico Bob y gafas oscuras, Anna Wintour gobierna el mundo de la moda americana de millones de dólares. Anna es la persona más influyente en el mundo de la moda. Al ser editora de Vogue, se ha convertido en una celebridad con fama de hada madrina, para algunos. Su aprobación es importante en todo lo que hago, y dragón de fuego para otros. He oído apodos como reina del hielo o invierno nuclear. Seguro que es exigente. Para lograr algo hay que ser exigente. ¿Es ella cálida y suave? No. ¿Por qué tendría que serlo? Su influencia sobrepasa las páginas de la revista de moda. Es la que marca el ritmo y el poder. Es la mujer que llevó la moda a las grandes empresas y al mundo en general. No sé nada de moda, y no suelo leer Vogue, pero sé mucho de ti. La editora de Vogue, Anna Wintour, apareció en un inusual programa de televisión nocturno. He leído en el New York Times que soy una reina del hielo, el rey sol, una alienígena que huye del Distrito 9, y que soy una dominatrix. Eso me convierte en una realeza indiferente con un látigo del espacio exterior. ¿Qué te parece? Buen trabajo. Es el de editora en jefe de Vogue. Durante 22 años, la poderosa e intimidante abeja reina ha dicho a las mujeres qué y quién vestir. Faldas largas o cortas, azul real o marino, o que el gris es el nuevo negro. Me encanta la moda y lo que dice sobre las mujeres. Vogue tiene un reconocimiento que no tienen otras revistas y eso me satisface mucho. Anna es revolucionaria. Ha cambiado toda la industria de la moda moderna. Anna es competitiva, de una manera que desearías que todo el mundo lo fuera. No se enfada. Wintour gestiona su perfil con cuidado y declinó participar en este programa. Anna Wintour fue ambiciosa desde muy joven. Nacida en Londres en 1949, abandonó la escuela. En los años 60, la escena cultural y social de Londres la cautivó. Su madre, Eleanor, era estadounidense y su padre, británico. Charles era el duro editor jefe del periódico londinés The Evening Standard. Laurie Schechter comenzó su carrera como asistente de Anna Wintour. Creció en un hogar con el periodista. Hay un cierto nivel y rigor de trabajo que sin duda heredó. Y es la forma en que aborda todo lo que hace ahora. Cuando tenía 20 años, Wintour entró por la puerta de la recién creada revista británica, Harper's & Queen. Era intensamente competitiva. Se esforzaba por trabajar con los mejores fotógrafos para subir la escalera. Pero después de cinco años en Harper's & Queen, fue rechazada para el puesto de editora jefe. Dejó la revista en Inglaterra y en 1975 se dirigió a Nueva York. Vera Wang dirige su propio imperio de la moda y conoce a Wintour desde hace más de 30 años. No era la famosa Anna Wintour de Bo. Era mi amiga. Y éramos dos chicas que querían hacer algo en la industria de la moda. Y Anna se decidió definitivamente a ir al negocio de las revistas, en particular a Bo. Pero el primer trabajo de Wintour en Nueva York fue en Harper's Bazaar. La despidieron por ser, según ella, demasiado europea. Tras unos meses sin trabajo, aceptó una oferta de trabajo del editor de la revista Penthouse, Bob Guccione, como editora de moda en Viva, una revista erótica para mujeres. Sus diseños se volvieron famosos. Unos años más tarde consiguió su primer gran trabajo, editora de moda en la revista New York Magazine. Era un completo misterio, un misterio fascinante. Llevaba las gafas oscuras casi todo el tiempo. Es hundirse o nadar. Ella te dice lo que quiere y no te va a decir cómo hacerlo. Perdió ocho libras en dos semanas. Wintour creaba una reputación de diseños estilosos y una ética de trabajo implacable. Tenía una agenda muy apretada. Ha tenido el valor, la inteligencia y la energía para hacer todo esto. No tardó mucho en que los ejecutivos de Condé Nast, S.I., Newhouse y Alexander Lieberman se fijaran en ella. Tom Florio era el director editorial de Vogue y conocía a Wintour desde hacía 30 años. En aquellos primeros días de Condé Nast era como un joven estudio de Hollywood. El señor Newhouse junto con Alex sabía muy bien cómo crear no solo revistas, sino también personalidades que las dirigieran. La organización realmente acogió a personas con visión, determinación y afán. Nadie tenía más de ese afán que a Anna Wintour. Fue premiada con un trabajo en Vogue creado solo para ella. No era el puesto al que aspiraba. Ya estaba ocupado por la editora jefe Grace Mirabella. Obviamente hubo oposición, pero cuando Anna entra no es una Lelí y va a dar a conocer su punto de vista. Y por eso la llevaron ahí. El punto de vista de Wintour no fue bien recibido por Mirabella. Esta escribió a la nueva directora creativa como una persona fría y desconfiada. Que siempre quería debilitar su autoridad. Escribió que sentía que Wintour estaba siendo preparada para su puesto. Creo que algunos se sintieron amenazados. No la conocían. No sabían por qué estaba ahí. Y no iban a dar la bienvenida a alguien nuevo. Y mucho menos a alguien como Anna. Que tenía una figura bastante llamativa. Que llamaba la atención y que sin duda tenía la atención de los principales responsables en Conde Nast. Tras tres años de lucha por el poder, Conde Nast los separó. Le ofrecieron a Wintour un ascenso editora jefe de British Vogue. Ascender en la escala corporativa aportó nuevas emociones, pero supuso un alto coste personal. Se trasladó a Londres con su nuevo bebé, mientras su marido se quedaba en Nueva York. Anna Wintour llegó a Londres en 1986 e inmediatamente empezó a cambiar la forma de British Vogue. En cierto modo lo hizo más realista, para los que querían encontrar cosas que pudieran comprar, y lo hizo más útil para el lector. Puede que a los lectores les gustara el cambio, pero su personal no lo aceptó tanto. Le pusieron el apodo Nuclear Winter. Es un poco lo de Greta Garbo. Si no dices mucho y no comprometes a la gente, pero eso luego deja que el resto del mundo se invente lo que cree que es verdad. ¿Es ella cálida y suave? No. ¿Por qué tendría que serlo? ¿Es alguien que te gustaría oír su opinión? Por supuesto. Después de 18 meses, Conde Nast trajo a su estrella ascendente de vuelta a Nueva York, para revisar su revista Refugio, House and Garden. Winter cambió el título a H.G. Se eliminaron las fotos de habitaciones vacías y se introdujeron lujosos reportajes de famosos en sus casas. Los lectores se rebelaron y la revista tenía que reembolsar las suscripciones. Terry Eggins es el ex redactor jefe de moda de Wall Street Journal y el autor de In the End of Fashion. Llamó a Ana revolucionaria porque incluso su plan de llegar y hacer algo tan radical a una revista ya establecida, la perspectiva de fracaso es alta cuando haces algo tan valiente. Tal fracaso habría acabado la carrera de muchos, pero no la de Winter. Conde Nast aún tenía otros planes para ella. Era el secreto peor guardado del mundo de la moda. Ha habido rumores de que Winter iba a convertirse en la editora de American Book, sustituyendo a la veterana Grace Mirabella. Ahora se dice que es probable que esto ocurra. Con 38 años, Winter consiguió el trabajo de sus sueños. Su visión fue clara desde su primera portada. Combinó un top de $10,000 con unos vaqueros de $40. Eso señalaba algo nuevo, revolucionario. Se trataba de una nueva editora. Era británica, tenía estilo, era joven y realmente tenía su visión. Sabíamos que esto iba a ser una nueva era. En una entrevista de diciembre de 1988, Winter explicó lo que se supone ser editora jefe de Vogue. Lo más importante en este trabajo es tener el instinto adecuado y la reacción audaz para producir una revista orientada al momento, que capte lo que está sucediendo ahora. Eso es lo que significa trabajar en Vogue. Lo tradicional de Mirabella fue sustituido por el nuevo look de Winter. No escatimó en gastos para realizar sesiones fotográficas con los mejores fotógrafos. Ana supo equilibrar nuestro deseo de evasión, de belleza y de moda real, con nuestra necesidad de tener cosas relevantes para nosotras como mujeres. Para nuestro estilo de vida y quiénes somos y a dónde hemos llegado. Una vez más, Winter vio lo atractivo de las celebridades y sustituyó a las supermodelos por superestrellas en la portada. El cineasta R.J. Kutler. Muy pronto, Ana Winter vio que la celebridad, el poder, la industria mundial y la moda coincidían. Teníamos las mega marcas, Gucci, Prada, LVMH, las mujeres se convirtieron en mujeres ejecutivas. Necesitaban trajes poderosos. Entendía el glamour de high fashion, el deseo de hacer soñar a la gente, de aspirar, de inspirar. Pero también entendía cómo había cambiado la moda como negocio. La creciente reputación de Winter captó el momento de los dólares de la publicidad. Ed Nardosa es el editor de Women's Wear Daily. El negocio de la publicidad puede ser muy cambiante. Hay que ganarse las simpatías con el tiempo, ofrecer un valor real y razones para que los anunciantes permanezcan en tus publicaciones, porque es una de las industrias más competitivas. En 10 años, los ingresos por publicidad crecieron de 87 millones de dólares a casi 150 millones. El éxito de Vogue le dio a Winter un mayor poder. Sus apariciones en primera fila en los desfiles, con sus famosas gafas oscuras, adquirieron un nuevo significado. Cada gesto era analizado. Ana se convirtió en alguien muy importante para tener en el show. Su presencia valida el evento. Significa que el espectáculo es algo importante. Con Winter, Vogue pasó de ser una revista a una marca. El éxito trajo a Winter un mayor escrutinio público. En 1999, la prensa amarilla publicó la historia de su divorcio y su relación con el millonario ejecutivo de comunicaciones en Texas, Shelby Bryan. La gente cotillea y especula sobre cada uno de sus movimientos, pero ella acaba de pasar por encima de eso. Es ingenioso. Sin distraerse, Winter centraba su atención en lo que esperaba a Vogue. Su respuesta era siempre la misma. La gente siempre pregunta, ¿fue esa tu colección favorita? ¿Fue ese tu número favorito? Y para mí, es la idea de lo que está por venir. Siempre es el futuro. Siempre el futuro. La mayoría de los editores no piensan más allá de su título, pero Ana piensa en el mundo y cómo influye en el título y su impacto en el mundo. Charles Townsend es el director general de Conde Nast Publications. Está involucrada en todos los aspectos de la marca global, tanto en la comercialización de la marca al consumidor como en la comercialización a la comunidad publicitaria. Esa influencia política y social, gestiona el posicionamiento de la marca en todos esos parámetros. Para ampliar la marca en el 2003, lanzó Team Vogue, Men's Vogue y Vogue Living. En un año, los ingresos de Men's Vogue cayeron más de un millón de dólares. En 2008, Conde Nast lo redujo a un suplemento ocasional. En Estados Unidos desapareció Vogue Living. Solo Team Vogue sobrevivió. La extensión de la marca no funcionó, pero fueron experimentos naturales y productivos. Toma riesgos, trabaja muy, muy duro. Y cuando la vida no funciona, se recupera y trata de aprender de la situación y seguir adelante. El aumento de la visibilidad de Winter y su apoyo público a la industria peletera atrajeron algunos conflictos. Durante el auge del movimiento antepieles, Ana se mostró rebelde. Llevaba sus pieles. Los manifestantes aparecían en los espectáculos. Estaba almorzando en el Four Seasons y alguien puso un animal muerto en su plato. Si estás paseando por París y alguien te golpea con una tarta y te tira al suelo, eso es muy agresivo. Cualquier otra persona se habría molestado. Ella se levantó, se limpió la cara y dijo, esto se está volviendo muy aburrido. Volvió al hotel y cambió. ¿Quién hizo su próxima reunión? Después de eso, empezó a entrar en el show acompañada de estos dos guardaespaldas. Esto también refuerza el mito de que está en una clase por sí misma. Nunca ha dudado en su apoyo a la multimillonaria industria peletera. Cuanto más crecía su reputación, más atención no deseada recibía. La novela El Diablo Viste de Prada fue considerada por muchos como un retrato poco elegante y devastador de Winter. La versión de Hollywood, protagonizada por Meryl Streep, fue un gran éxito, recaudando más de 326 millones de dólares en los cines de todo el mundo. Esta reputación de Dama Dragón se retrata a menudo. Hay un problema de género, porque es una mujer. La gente espera que se comporte de cierta manera. Si fuera una directora general de una empresa, no habría ningún problema. Winter era ahora un líder reconocido con amplias relaciones en la industria de la moda. Ha sido fundamental para muchas de las grandes marcas. Cuando buscaban un portaestandarte, un creador, un diseñador o un director creativo, también ha sido fundamental para ayudar a esas marcas a tener éxito. Una marca que necesitaba su ayuda era Gap. Durante años, la empresa había sufrido un descenso de las ventas. Consultaron a Winter, y ella le recomendó al joven diseñador Patrick Robinson. Me llamó y me dio algunas ideas sobre cómo podría hacer el trabajo. Más de cómo ella veía, era más personal. Era así de sencillo. Fue una gran caja de resonancia para mí cuando pensaba en el trabajo. Su intervención funcionó. En 2007, Robinson se convirtió en el vicepresidente ejecutivo de diseño de Gap. La aprobación de Anna Winter es importante en todo lo que hago. Ella es la primera que aún ve todo. Pero tras cuatro años de resultados mediocres, Gap la despidió. Como Winter quería apoyar a los nuevos talentos, creó el Fondo de la Moda de Vogue para ofrecer becas y asociamiento empresarial. Hay que mantener ese sistema de alimentación. Anna quería asegurarse de que siguiéramos con más diseñadores, lo que significa más publicidad y más ventas. Todo encajó en septiembre de 2007, cuando Winter presentó el número inaugural de la temporada de otoño de Vogue. La revista tenía un récord de 727 páginas de publicidad. Se convirtió en el tema del exitoso documental The September Issue, una rara mirada al interior de Vogue y a la exigente mujer que lo dirige. Ana no mira hacia atrás, sino hacia adelante. No duda, confía en sí misma. Necesita una piel gruesa, pero incluso una piel dura, tiene nervios debajo. En 2009 necesitaba nervios de acero. Con la recesión nos encontramos con una de las circunstancias económicas que nunca imaginamos que fueran posibles. En 2009 la recesión obligaba a las empresas a recortar su presupuesto publicitario. Las ventas de anuncios de Vogue para el importante número de septiembre se redujeron a 429 en 2009. Condé Nast es una empresa privada que no publica sus resultados financieros. La empresa estaba bajo presión. Cerraron 6 de sus sucursales y despidieron a muchos empleados. Pero Vogue gestionó sus costes y evitó los recortes drásticos. La séptima avenida también se vio afectada por la desaceleración de las compras. Wintour asumió una nueva misión. Su idea fue una extravagancia comercial mundial llamada Fashion Night Out. Resultó ser un acontecimiento sin precedentes que reunió a más de mil minoristas de todo el mundo y miles de consumidores llenaron las tiendas. Tuvo tanto éxito que se ha convertido en un evento anual. Wintour también intervino para salvar el Instituto del Traje del Museo Metropolitano. Como jefa de recaudación de fondos, es la anfitriona de la gala anual. Fue algo comparable incluso a los Oscars. Emily Rafferty es presidenta del Museo Metropolitano de Arte. El año pasado, bajo su dirección, recaudamos en una noche más de 9 millones de dólares en tiempos de recesión. A Wintour le esperan otros retos formidables. Es cierto que Conde Nast ha tardado en adaptarse a la era digital. Ahora, el futuro de Vogue y de Wintour depende de ello. Cualquier revista mensual tiene que examinar qué hay demanda de información inmediata. ¿Cómo se satisface esa demanda? Su revista mensual se enfrenta a la creciente competencia de los blogueros y los sitios web que han proporcionado a los diseñadores una nueva forma de mostrar sus diseños de forma instantánea y vender sus productos al mismo tiempo. Ahora comparte la primera fila con los nuevos medios de comunicación. Aseguro que Anna cambiará los contenidos digitalizados. Llevamos el contenido de marca con su voz de millones de consumidores a los que no podríamos llegar con la revista como medio exclusivo. Sus colegas y los críticos creen que se ha convertido en la comisaria de la moda mundial. Anna hace algo casi todos los días. Es enorme. Siempre tiene la idea de impulsar esta industria y llevarla cada vez más lejos. Es una industria mundial de varios cientos de miles de millones de dólares, producto de muchas cosas, y una de ellas es la dirección de la revista Vogue de Anna. Tiene este increíble punto de referencia de lo que es la buena moda y lo que es el talento y la creatividad. No está aquí solo para decir si un vestido es bonito o no. Está aquí para animar toda la industria. Los talentos jóvenes es difícil, pero ella siente que este es su deber. También es su legado. Es la mujer que llevó la moda realmente a las grandes empresas y al mundo en general. Es la superpotencia que reina en el mundo de la moda. No importa el aspecto del negocio y de nuestra industria, todo el mundo mira a Ralph Lauren como modelo, un fabricante de sueños que ganó millones imaginando lo que otros deseaban. Cada vez que diseño ropa, estoy haciendo una peli. No creo que nadie desde Walt Disney haya tenido tanto éxito en persuadir a millones de personas para que compren sus fantasías. Las marcas de Ralph Lauren crean un aura de vida sofisticada. Su marca es sinónimo de moda clásica y atemporal. La marca representa tu recuerdo de este fabuloso estilo de vida del que quieres formar parte, pero su vida no era tan perfecta. Mi sensación es que pensó que sería la última vez que caminaría por la pasarela. No lo fue, en absoluto. Solíamos bromear diciendo que siempre tenía un plan para conquistar el mundo. Se ha apoderado del mundo, sin duda. Ralph Lauren es la marca individual más famosa del planeta, una marca que es sinónimo de un estilo de vida superior. Ralph siempre supo que no ganaría si no se arriesgaba, y siempre supera los límites. No duerme por la noche, le preocupa que vaya a fracasar. Tiene obsesión, es brillante, es irascible, es difícil, pero puede ser amable, interesante y tierno. Es un enorme conjunto de contradicciones. Lauren insiste en que las imágenes que crea cuentan su historia y no participó en el show. Antes de ser Ralph Lauren, era Ralph Lifshitz, el menor de cuatro hijos que vestía la ropa de su hermano. Nacido en 1939 de padres inmigrantes judíos de clase trabajadora, creció en el Bronx, Nueva York. Su padre era pintor de casas y artista ocasional. Vivir con alguien para quien la estética es importante afectaría a un niño de ese hogar. Michael Gross es el autor de Genuine Authentic, The Real Life of Ralph Lauren. Iba a la yeshiva y llevaba una kippa, y toda la demás parafarnalia de los judíos ortodoxos cada día. Me contó que al principio, cuando vivía en el Bronx, se escapaba al cine y caía en las fantasías de las películas de esa época, y que fue una de las grandes épocas del cine, a finales de los años 40 y principios de los 50. Warren Hirstein es uno de sus amigos de la infancia. Cuando éramos niños, mirábamos a las estrellas de cine y lo bien que se veían. A Ralph Lauren le gustaba especialmente Fred Astor, y realmente hizo un proyecto en las escenas en las que actuaban hombres como Gary Cooper y Cary Grant. Ve a los personajes que pueblan sus sueños y sus visiones, y esa capacidad de entrar en un mundo de fantasía la aportó Ralph al negocio de la moda. En una de sus dos únicas entrevistas televisivas importantes, Lauren habló a Charlie Rose en 1993 sobre el impacto duradero de esas experiencias. Estaba muy influenciado por las películas, por un mundo que tenía un sentido de sueño de algo más. Y lo que me influyó en estos lugares fue el hombre bueno. El Hopalong Cassidy, no el tipo cursi, pero el hombre con el cabello blanco, tenía una integridad dentro de mí respecto a lo que creía. Lo hice honestamente, pero tenía mi visión, y era muy fuerte. Warren Helstein cuenta que, al ser de adolescentes, Lauren pidió al padre de R.L. Helstein un sastre que le hiciera uno de sus primeros trajes. Recuerdo venir a casa de mi padre con él, y fue muy difícil. Mi padre dijo, no puedo complacerlo. Así es. Aunque era un perfeccionista, Lauren era un chico normal. Lo que más le gustaba era el baloncesto. En 2011, cuando Oprah Winfrey acudió a entrevistarle en su rancho de Colorado, Lauren compartió sus primeras ambiciones. ¿Siempre quisiste ser un vaquero? Quería ser jugador de béisbol y de baloncesto. Quería ser actor. Quería ser bailarín. De hecho, quería ser Batman. Ese es un secreto que te cuento. En su adolescencia, él y su hermano Jerry decidieron cambiarse el nombre. Como me dijo Ralph, el problema del nombre Liv Shits es que contenía shit y soportó interminables burlas en el colegio y en el ejército. Creo que Ralph sugirió que el nombre Lauren venía de Lauren Bacall, que era un gran ícono de estilo de una gran actriz. Al terminar la secundaria, Lauren trabajó como vendedor mientras tomaba clases de negocios por la noche. Nunca tuvo un título. En 1964, después del ejército, de 26 años, se casó con Ricky Lowe Beer, una recepcionista. Se casó con la chica que se vería ideal con su pelo rubio suelto. Ricky se convirtió en su modelo. Su apoyo. Ricky siempre estaba presente en su mente. Buscando su lugar en el mundo, Lauren se fijó en la industria de la moda de Nueva York. Se convirtió en vendedor de Brooks Brothers y luego de una serie de fabricantes de corbatas. Lo llevé a su primer partido de polo en Bamberg, donde vimos cosas increíbles. La plata, el cuero, los caballos, las rubias altas y delgadas, grandes sombreros, y simplemente la alta sociedad, la cual no conocíamos, pero ciertamente no nos costó nada apreciarlo. Ese fabuloso mundo cambió la visión de Lauren. Me llamó y me dijo que iba a abrir su propio negocio, y cuál era mi opinión sobre el nombre. Me dijo que tenía que elegir entre Players o Polo. Y yo le dije, Ralph, Polo es totalmente elitista. Casi nadie sabe nada. Pero todo el mundo juega a algo. No hay opción. Tiene que ser Players. Me dijo, vale, muchas gracias, adiós. El resto es historia. Era la época de las corbatas estrechas, cuando Lauren ofreció un concepto de diseño radical. Corbatas anchas y coloridas. Una de sus primeras paradas fue Bloomingdale's. Marvin Trough fue el antiguo director general y presidente de Bloomingdale's. Poco antes de morir, habló sobre el joven diseñador. Se las enseñó al comprador de corbatas de Bloomingdale's, que dijo, las compraré, pero no quiero la etiqueta de Ralph Lauren, sino la de Bloomingdale's. Aquí está Ralph, empezando y luchando en el negocio. Cerró su muestrario y dijo, no aceptaré el pedido sin mi nombre. Y dijo, no aceptaré el pedido sin mi nombre. Varios meses después de que Ralph Lauren rechazara una oferta de Bloomingdale's, la famosa tienda le llamó. Pensé que eran magníficas y que si quería su nombre, no había problema, porque creía que las corbatas se venderían. Y así fue. Otras marcas de ropa masculina también quisieron entrar, como Paul Stewart y Neyman Marcus. En un año, Lauren vendió medio millón de dólares en corbatas. El diseñador pensaba en algo aún más grande para expandir su marca. Se propuso hacerlo, según dijo Charlie Rose, imaginando la ropa que él mismo querría llevar. Lo que creías que podías comprar en Inglaterra, lo que creías que llevaba Cary Grant y Fred Astaire, no podías entrar en una tienda y comprarlo. Cuando llegué al negocio, no era así. Las cosas que yo hacía no se podían comprar y no se podían encontrar. Bloomingdale's vio potencial y beneficios en sus productos. Pasamos de corbatas a camisas de hombre, trajes, abrigos deportivos, pantalones, toda una colección de hombre. Y luego vino y dijo, quisiera hacer algo para mujeres. Creo que el momento más importante para Ralph Lauren fue conseguir una boutique propia en Bloomingdale's. Fue el momento en el que alguien fuera de la existencia fantástica de Ralph lo aceptó y lo introdujo en el mundo del comercio. Por primera vez, Bloomingdale's concedió a un diseñador su propia boutique en la tienda. La empresa creció muy rápidamente. Ralph sabía exactamente lo que quería en la tienda, lo que querían los suelos, lo que querían las paredes. Era un ambiente de Ralph Lauren. Y todo es el sueño de Ralph. El diseñador de moda masculina John Barbatos fue su protegido. Si nos remontamos a los años 60 y 70, se ponían cosas en un maniquí, pero no se contaban las historias. Ralph te llevaba a un mundo de fantasía. Ralph te llevaba a una isla. Te llevaba a los Hamptons. Te llevó al oeste. Tres años después de vender sus primeras corbatas, Lauren ganó el premio Cody de 1970 por su línea de ropa masculina. En 1971, Lauren compró su primer coche de lujo. El crítico de arquitectura y diseño, Paul Goldberger, ganó el premio Pulitzer. Paul Goldberger, informó sobre la famosa colección de coches de Ralph Lauren. Era un Mercedes descapotable que no podía permitirse en ese momento. Lo compró de todos modos, porque entiende ese tipo de aspiraciones que está tratando de vender a otras personas. Volvió a su primera fantasía, el partido de polo, e introdujo su emblema, el jugador de polo. A pesar de las buenas ventas, la empresa tuvo problemas financieros. Para salvarla, Lauren tuvo que invertir la mayor parte de sus ahorros, 100 mil dólares. También contrató un nuevo socio, el ejecutivo del sector minorista, Peter Strong, que compró el 10% del negocio por 6 mil dólares. Creo que estaba muy preocupado. Lo entregaban todo con retraso. Su modelo de distribución era malo. Resolvimos esos problemas y conseguimos las tiendas adecuadas, la cantidad correcta de cosas para exponer todo bien. Dos años después de la llegada de Strong, la marca Lauren recibió un impulso cuando sus prendas aparecieron en el gran Gatsby. Su capacidad para crear prendas, que parecían trajes, que parecían ropa, no tenían precedentes en la moda americana. En realidad, creo que el hecho de que haya sido diseñado Annie Hall es más importante. El look de Annie Hall inspiró una de las primeras colecciones femeninas de Lauren. El diseñador solía aparecer como modelo en las campañas publicitarias de su marca. El director comercial Jeff Madoff ha rodado muchos de los desfiles. Él se pone sus cosas, es la personificación de lo que crea. Como Frank Perdue, con sus pollos, había una autenticidad en eso. La empresa lanzó nuevas colecciones, incluido una para el hogar. Lauren también concedió la licencia de su nombre a otros productos, cambiando una medida de control por capital. En 1986, Ralph Lauren invirtió 30 millones de dólares para abrir una tienda insignia en la histórica mansión Rhinelander de Nueva York. Mi mujer y yo estuvimos ahí el día de la inauguración a las 2 de la tarde. Estaba lleno de gente. Le dije, Ralph, ¿cómo estás? Él dijo, creo que está bien. Y le dije, Ralph, eres un minorista, ya puedes sacar la caja registradora. Y el gerente volvió y dijo, tenemos 41 mil dólares. Y Ralph dijo, ¿eso es bueno? Y yo dije, está muy bien. Luego volví a mi oficina y el teléfono sonó a las 5.30. Es Ralph, Marvin, tenemos 101 mil dólares. ¿Cómo es eso? Y yo dije que era estupendo. Esto era Ralph aprendiendo a ser un minorista. Creo que eso contó su historia al mundo. Si alguien viene a Nueva York, es como una guía turística de Nueva York. Entiendes el mensaje de Ralph Lauren. Muy claramente cuando pasas por ahí, cuando pasas por esos escaparates. Cuando la empresa siguió creciendo, Lauren exigió a sus empleados más que nunca. Hay un gran equipo de diseñadores y ejecutivos creativos. Ellos diseñan, hacen casi todo, pero se lo llevan a él. Al final es Ralph quien decide. Y hay una cosa increíble. Pequeñas pegatinas que se colocan en los tableros de ideas y dicen, A R.L. le gusta. Ralph Lauren se apropia de esas prendas, de esos diseños, y se merece el crédito. Ralph presta más atención a los detalles que nadie. Cuando diseña y mira la ropa, mira y quiere una solapa mucho más marcada o mucho más estrecha, o le gusta la tela escocesa, pero quiere que sea más grande. En 1986, el valor estimado de la empresa privada era de 600 millones de dólares. Lauren, y no sus modelos, eran la imagen de portada. Parecía que la vida no podía ir mejor para Lauren, cuando la son su siguiente colección femenina, pero algo muy alarmante inquietaba al famoso diseñador. Estábamos en la parte superior del Hotel St. Regis, en el final del show. Ralph salió, vi su cara. Distinta a la que había visto antes. Estaba luchando contra las lágrimas. Empecé a llorar porque estaba pasando algo. Ni siquiera sabía lo que era. Nadie, salvo sus allegados, sabía que Lauren le habían diagnosticado un tumor cerebral. Era una de esas cosas que no querías creer que le pudieran ocurrir a Ralph. ¿Qué significaba para el futuro? Había todas esas preguntas en ese momento. Mientras volví a casa en el taxi, escuché en las noticias que el diseñador Ralph Lauren había sido ingresado para someterse a cirugía de cerebro. Sí, me preocupé. Me sentí muy mal por él. Por suerte, el tumor era benigno. Tras la operación, quedaba todo un camino por delante y nuevas prioridades. No creo que se preocupara por lo que pudiera pasar con el negocio. Creo que le preocupaba su vida. Lauren compartió su experiencia con Charlie Rose. Recuerdo que cuando volví a casa del hospital, di un paseo por Central Park y estaba muy débil. Vi a unos tipos corriendo y sudando en el parque. Me dije, quiero hacer eso. Varias semanas después, Lauren volvió al trabajo. Cuando volvió, fue más agresivo que nunca. Creo que estaba un poco más relajado, más tranquilo. Y quizás valoraba un poco más cada momento. Lanzó una colección de ropa fitness y creó un perfume de gran venta. Gastó millones en promocionar estos artículos y el universo que los rodeaba. James Fallon, editor de Women's Weird Daily, llama a Lauren una potencia en el mundo de las revistas. Es uno de los mayores anunciantes. Si lanzo mi fragancia y saco un anuncio en una serie de anuncios, luego vas a hacer un perfil mío. Mira el número de revistas que lo pusieron en la portada cuando tuvo su 40 aniversario. Y eso refleja hasta qué punto apreciaban su apoyo financiero en los últimos años. Apreciaban y también dependían de él. Un presupuesto publicitario de 200 millones de dólares anuales es un gorila de 800 libras. Ralph se sienta donde quiere. Y si eso es la portada de tu revista, Ralph va a estar ahí. El dominio de Lauren se hizo evidente cuando Audrey Hepburn le entregó el premio a la trayectoria del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos. Una de sus musas, sus íconos, Audrey Hepburn, la mujer que veía de pequeño en el cine, ahora entregándole una estatua que para él podría haber sido el Oscar. Al lanzar la exclusiva marca Purple de Lauren en 1994, la empresa parecía magnífica. De hecho, las ventas estaban en su punto más alto. Pero eso no era todo. Heath Prabhakar es un periodista del sector minorista. Como todo lo minorista soñador, creció demasiado rápido. Gastó mucho capital para llevar la marca a donde quería estar. Eso, junto con unas operaciones poco brillantes en términos de distribución, creó realmente una tormenta perfecta para una empresa que estaba casi al borde de la quiebra. Lauren necesitaba ayuda. Goldman Sachs compró el 28% de Polo Ralph Lauren por 135 millones de dólares. Eso nos sorprendió ya que nunca supimos que había estado tan al límite económicamente. Es lo que llevó a la inversión de Goldman Sachs. Son muy buenos para reconocer el crecimiento y la empresa que va a crecer a largo plazo. Y eso es exactamente lo que vieron en Ralph Lauren. El dinero significó un crecimiento. Ralph Lauren abrió nuevas tiendas y revisó las antiguas. En 1997, Ralph Lauren era el diseñador más vendido del mundo. Los clientes gastaban casi 5 mil millones al año en sus productos. Sachs vio el potencial y presionó a Lauren para que saliera a bolsa. Él no estaba tan seguro. Siempre le preocupó que al convertirse en una empresa pública tuviera menos libertad, que ya no fuera su propia marca, porque tenía accionistas y un consejo directivo. Ralph Lauren decidió hacer pública su empresa en 1997. Liz Dunn, analista de comercio minorista de McQuire Capitan, sigue la evolución de la empresa desde hace años. Parte del reto de salir a bolsa es que los inversores quieren ver un crecimiento regular de forma lineal muy consistente. En los primeros días de su historia como empresa pública tuvieron problemas con eso. Cuando empezó a cotizar en bolsa, cubriamos sus reuniones anuales y él decía a los accionistas, Wall Street no me entiende. Nuestras acciones están ahí sentadas. No se mueven realmente. Me gustaría que entendieran lo que hacemos. Lauren ahora tenía que satisfacer a sus accionistas. Empezó a vender en más tiendas, pero las ventas se frenaron y las ganancias se redujeron. Meses después de su máximo de 33 dólares por acción, cayó por debajo de los 17 dólares. Eso lo atormentaba. Hablamos de ello. Él hablaba de ello. Le frustraba que Wall Street no pudiera ver lo que para él estaba muy claro. Era él. Era el hombre. Le volvía loco. Y fue en ese ambiente que llegó un hombre llamado Roger Ferrer, que era uno de los grandes ejecutivos de la venta al pormenor en América. Roger Ferrer vino y reestructuró las partes menos conflictivas del negocio, la cadena de suministro y las operaciones. Algo que también hizo fue recomprar las licencias. Volvió a incorporar esas marcas y se aseguró de que todas estuvieran bajo la tutela de Lauren. Y están pasando por un enorme periodo de crecimiento. Yo había sugerido que elaboráramos algo que realmente codificara el mensaje de la marca Polo y lo llamamos filosofía Ralph Lauren. Es un video de marca que Lauren encargó. Lo que me inspira es una historia o un tema. No construí una colección con una manga o con un tejido concreto. La construí a partir de un sueño. El control para él es muy importante y esta era la forma de dar mensaje uniforme en el que no tenía que estar, pero era como si estuviera. Lauren continúa su expansión. Pensando en las ventas internacionales, abrió tiendas insignia en Milán, Tokio y Moscú. América está representada en Francia por McDonald's y Ralph Lauren. ¿Cuál representa mejor nuestra cultura en París? Creo que la tienda de Lauren. Es una especie de embajada simbólica. Pero en 2002, el diseñador americano fue atacado cuando las noticias revelaron que los uniformes del equipo de Estados Unidos que Lauren diseñó no estaban hechos ahí. China, se trata de China. Creo que deberían quemar todos esos uniformes. Según la empresa, los uniformes de los Juegos de Invierno de 2014 se fabricarán en el país. Durante su carrera, Lauren ha cuidado su imagen. Tiene casas en la quinta avenida en Jamaica, Long Island y Bedford, Nueva York, así como un enorme rancho en Colorado donde pasa el tiempo con su familia. También dedica tiempo y mucho dinero a su pasión por las mascotas. Los coches son divertidos, para mí son obras de arte. Este video promocional anuncia una exposición en París de algunos de sus 60 coches. Una vez me dijo que su colección de coches es algo que hace en primer lugar porque simplemente le encantan los coches y responder a ellos. Le encanta la idea de poder coger cualquier coche suyo y conducirlo un domingo por la tarde. Goldberger dice que Lauren ha cambiado alguno de sus colores originales del coche. Mira algo y dice esto es fantástico y excitante y hermoso pero en realidad podría ser aún mejor. Quiero hacerlo aún más perfecto. Durante 40 años el afán de perfección de Lauren lo ha mantenido firme como director general y presidente del consejo directivo de la empresa. Creo que ese pequeño símbolo del polo es duradero algo que los clientes han elegido durante mucho tiempo. Esta es quizás la mejor historia a largo plazo porque hay diversas oportunidades de crecimiento que están impulsando una duplicación o más de las ventas en los próximos años. El vendedor de corbatas es a sus 72 años uno de los más ricos del mundo con 7500 millones de dólares. Creo que el último pedazo de Ralph Lipschitz que queda en Ralph Lauren es un núcleo de inseguridad y es el combustible que hace funcionar el motor a la persona que personifica la marca. Ralph no deja de trabajar ni un minuto. Puede disfrutar del momento pero tiene que entender que debes seguir trabajando. No puedes ser un monstruo de un monstruo de un monstruo. de un monstruo de un monstruo de un monstruo de un monstruo normal, do la сама que son un monstruo